Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. El viaje fue manipulado en 42 ocasiones y voy a dar el motivo. Yo empecé a publicar a los 33 años por orden de Isis y José y así fue a los 33 años. Pero a los 34 años cambiaron las cosas, empezaron a publicar por mí. Es decir, cortando los vídeos, pegándolos y poniendo escritos hasta que me abrí este Facebook. ¿Qué resulta? Que así aplazaban el viaje o lo anulaban ellos. No yo. Ponían un vídeo, ponían un escrito, todo lo que convenía para evitar el viaje, como lo evitaron en Tenerife, en Mallorca, en Burgos, en Lanaja. Lo han evitado en 42 ocasiones. Así que ¿quién es el marica aquí? Yo creo que está claro, los nazis. Son los maricones, de acuerdo. Hay que decir que es una panda de cobardes, pero una panda de cobardes y a lo grande. Que han evitado el viaje en 42 ocasiones porque son los cobardes y tienen miedo. Pues claro que tienen miedo a la destrucción de la tierra, pero es que la tierra es el legado de mi familia. La tierra es nuestro legado y será destruida el día 24 de marzo. Quieran los nazis o no quieran y aunque ustedes se pongan como se pongan algunas y algunos de ustedes es lo que va a suceder el 24 de marzo. ¿Nos vamos a cepillar la tierra? Sí, por supuesto que sí. Pero esta vez cambian las cosas. Si el 24 de marzo, por cualquier motivo, me informo de que va a ser plantón, morirían antes del 24 de marzo. Estoy siendo claro, si esto sigue siendo manipulado, el juego se acaba antes del 24 de marzo. ¿Que no está siendo manipulado? 24 de marzo, nos vamos. Manipulado como 42 plantones que me he llevado. ¿Por qué han hecho una manipulación muy minuciosa desde los 34 años hasta hace poquísimo? Si no lo están haciendo ahora, llevaban publicando por mí, en mi nombre. Es decir, cortando vídeos y como saben cómo escribo, pues ponen un escrito parecido, pero no mío, de esta gentuza. Gentuza que ya ha perdido y yo digo, nazis 0, Jesús 10. Porque aunque manipulen este 43avo viaje, la tierra va a ser destruida. Yo lo dije y Jesús lo cumple y la familia también. Bien, no me quieren como capitán general, nos vamos a cepillar la tierra. Creo que lo dejé claro. Hace tiempo que tenían hasta el 24 de marzo y es el plazo máximo que tienen para capitán general. Pero que resulta que capitán general me lo paso por los huevos. Lo que quiero es el viaje del 24 de marzo para salvarle las vidas a algunas y a algunos de ustedes, que no es más que por eso. Si no, ya me hubiera ido yo desde hace tiempo, pero todavía estoy luchando por muchas y muchos de ustedes, salvarle las vidas a las y a los que pueda. Esto es un jueguecito para la familia. Estamos jugando con los nazis a un juego muy divertido hasta que llegue la ejecución y se acabó la diversión. De acuerdo, manipulado en 42 ocasiones porque desde los 34 años que llevo publicando, ahí empezaron a publicar en mi nombre. Por lo cual, publicando como publico yo, copiando las cosas como voy a ser capitán general, imposible. Lógicamente he tenido Facebook que tenía 30 amigos o cosas así que no veía a nadie y ahí publicaba. Y ahora tengo este de 130 a 133 que no sé si ahora lo estarán viendo ustedes o no. La verdad que me importa un bledo que lo estén viendo o no, porque en marzo se acaba el juego. Y lo dejo bien claro, en marzo se acaba el juego y se tenía que haber acabado hace 4 años. Pero por culpa nazi se acabará en marzo. Y quieran o no quieran los nazis, se acabará el 24 de marzo, en el mismo marzo antes del 24 de marzo. Eso quieran o no. Porque se pongan como se pongan y recen a quien quieran rezar. Y si, si, José y yo, y yo, la tierra es nuestro legado. Es nuestro legado, se pongan como se pongan. De acuerdo, creo que me he expresado claro y correctamente 24 de marzo, 11 de la noche en Valdecotos. Y no tengo más palabras que decir, incluso haría bien dejando de publicar ya y esperando hasta el 24 de marzo. Pero es que si no, no me divierto y me gusta esta diversión. Por cierto, llevo comportándome a la perfección desde el 24 de diciembre. A la perfección. Lo que pasa es que siempre tendrán cosas para criticar de mi pasado. No tengo nada más que decir. Si ustedes son unos egoístas y no me dejan ser capitán general, aténganse a las consecuencias. Porque puede ser el 24 de marzo o antes del 24 de marzo. Eso va a depender de que yo vea de que esto esté siendo manipulado otra vez de nuevo. Pues muchísimas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios y sicario de Dios. Que eso me encanta. Gracias.